Me dicen que usted ha traído un video de lo que pasó, ¿qué tal si nos va describiendo qué fue lo que pasó? Claro, después del segundo bloque yo estaba ya disponiéndome y preparándome para el tercer bloque y en ese momento la señora Glave se paró ahí, como tú lo ves, ahí está el señor Ceballos también, ahí está la forma como finalmente he sido echada yo del podio y he tenido que retirarme porque finalmente lo que han hecho ellos ahí está, ahí está, es vetar la participación ahí está, mira cómo están ellos alegando que me tengo que retirar, he sido echada por el señor Ceballos De acuerdo a los documentos que han enviado aquí, bueno, otros podrían tener una sensación distinta Está el video finalmente